Hoy es un día muy importante Hoy vamos a hacer un día de spa Por eso Antes de seguir con este video les quería mostrar una aplicación que uso un montón Porque me salva de muchas situaciones Esta app se llama InDriver que es un servicio de transporte que te ayuda a viajar por todos lados a un precio justo Ni bien abrimos la aplicación nos explica como usarla Solicitamos el viaje y ponemos nuestro punto de recogida Después ingresamos nuestro destino, tipo a donde vamos Elegís al conductor según el precio que ofrece, los números de viaje que ha realizado y el modelo de vehículos o otros factores Y es solo cuestión de tiempo hasta que el conductor llegue y puedas llegar a tu destino Es la única app de transporte donde vos propones el precio Viajá seguro y recuperá el poder Hola gente como están Hoy estamos en un nuevo video de YouTube Bueno gente hace un montón No subía videos tipo hace dos meses Hoy nos vamos a hacer una sesión de spa Tengo cara de rabanito Así que vamos a hacernos belleza Pero no belleza que la compras y listo No, no, no Casera mi amor Ay ya empezamos para el ur... Así que sin más preámbulo Ah que decir Sin más preámbulo vamos a empezar con la primer mascarilla de hoy La primer mascarilla que vamos a hacer va a ser una mascarilla de huevo para el pelo No sé que mierda es esto Pero parece ser como que esto te hidrata el pelo Es la mejor mascarilla para hidratarte el pelo Así que acá tenemos las cosas necesarias Esto no tengo un bowl Así que voy a usar esto Acá están los dos huevos Como que este No sé si se ve en la cámara Pero miren la diferencia de color Primero que son más chiquititos que la concha Pero este boludo Este es como que está repodrido Si se me cae el pelo es por esto Así que los ingredientes que necesitamos son Dos yemas de huevos O sea hay que sacarle la cosa amarilla Y dos cucharadas soperas de aceite Ah y una taza de agua Mmm el olor a huevo que tiene esta cosa Bueno vamos a empezar Esto ya está medio roto Vamos a tener que sacar la cosa amarilla De acá Amarilla y lo que Lo otro hay que ponerlo acá y dejarlo acá Ay no Ya empecé para el orto Lo amarillo no tiene que quedar acá No, no, no Pero acá estamos Ven, ven lo amarillito Bueno, esto por acá Ahí estamos Ahora vamos con este huevo Este es el podrido A ver Rompete la concha Este lo vamos a hacer mejor Bueno chicos Más o menos Más o menos creo que salió Se me va a terminar cayendo el huevo Chicos manchamos todo Muy bien Ahora lo que sigue Es poner dos cucharadas soperas De aceite de oliva Acá dentro Y mezclarlo A ojo chicos A ojo Porque cuando sos spa Super profesional Vos haces lo que se te canta Y te sale Parece que estoy haciendo un amelette boludo Una taza de agua Bueno Esto Mezcla todos los ingredientes para obtener una masa uniforme ¿Masa? Pero boludo esto es más líquido que tu hija A mezclar, a mezclar Yo ni empeño Esto me lo tengo que poner en el pelo Aplícala sobre el cabello cerco Y déjala reposar Y bueno Listo chicos Ya estaríamos Esto me lo tengo que poner en el pelo Bueno Nos vamos a poner Mi Toalla preferida Boludo parece piso Esto Ah Ay no 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 El olor de aceite que tiene esto Chicos Un día de spa debería ser como así relajante Viste Te pone música Esto me está poniendo más nerviosa de lo que estaba Igual yo no voy a ir a un spa Para pagar 409 mil 900 dólares A veces pienso ¿Por qué mierda soy youtuber? Te explico que me está cayendo huevo Lo tengo hasta en el horto En el huevo Y hay un olor a huevo Y vinagre Y aceite Por todo el horto Pero bueno Ya terminamos con la primer No 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 Puta madre la recono Bueno vamos a hacer La segunda Mascarilla ¿Ven? ¿Ven todo el huevo que tengo en la cara? No 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 La segunda mascarilla Es una mascarilla De papa Bienvenidos al tutorial De cómo hacer Una mascarilla De papa Lo primero que necesitas Es una papa de lor Lo que hay que hacer es Pelar la papa Y mezclar los ingredientes Vamos a pelar la papa Una vez que tengamos La papa pelada Bueno no termine de pelarla Pero es que Es ni pedo boludo Vamos a usar solo esta parte Tampoco es que me voy a hacer Mascarilla para 5 personas Bueno Tenemos la papa Y ahora lo que vamos a hacer Es pisarla Bueno Cuando ya tenemos La papa pisada Esto no está pisado Una mierda Pero no importa Vamos a agarrar Un poco de leche Y fondo Ah se tomaba la leche así Chicos Hay gente que se toma La leche cruga Ah Tipo así Tipo sin nada Déjenme decirles Que son unos psicópatas Agarramos así Le tiramos un poquito Chiqui 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 Y vamos Agarrar Una de estas Y la vamos a mojar Y me la voy a poner en la cara Así La esparramamos todo Con leche Papa Todo La exprimimos Yo no puedo creer Lo que estoy haciendo Chicos Cuando quieran venir al spa No duden En llamar a mi local Les voy a dejar el número acá abajo Bueno Ya hicimos La segunda mascarilla Ahora solo queda La mascarilla De dientes ¿Qué están comiendo? ¿Con qué me limpio? Sorry Viole Tu toalla No la usé más Para la mascarilla de dientes Leí en internet Que si usaba carbón Si usaba carbón Me lo pongo Tipo Ahí en los dientes Como que Como que resulta Tipo Te ablanca los dientes Bueno Acá estamos En mi spa Bueno Vamos La música del orto No me está tranquilizando La mía Vamos A hacer una cosa Vamos A cortarnos Tipo Vieron los típicos pepinos Que usan En En el spa Bueno Acá tenemos nuestro pepino Ahí está Ahí está Ahí está Va a quedar un poquito grande Vamos A ponerlos Los pepinos En los ojos Y vamos Ahora sí A relajar Y la música Boludo Pero la reputada Ya pasó como media hora Así que Así que Lo que voy a hacer Es Ir a bañarme Sacarme todo Esto ¡Ah! ¿Qué hago con el cuchillo? Ir a bañarme Sacarme todo Y Y vamos a ver El resultado De Como ¿Qué mierda Hizo esto? ¿Viste? Así que bueno ¡Chau huevos! Dos horas después Hola gente ¿Cómo están? Bueno Les quiero decir Que la mascarilla de huevos Funciona perfectamente Súper recomendado Gracias por mirar este video Y Nada Ojalá verlos en la próxima ¡Joda! Acá estamos El pelo Me quedó bastante bien No sé si hubo alguna diferencia Lo que sí Me pica mucho La cabeza O sea Me pica un montón Después La cara Está medio como Así grasosa Y bueno ¿Qué más me dice? Ah los dientes Yo no lo veo más blanco Así que En cuestión Un día de spa de mierda Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Si les gustó Acuérdense de suscribirse De likear Y de seguirme en Instagram ¡Seguime! Así que nada Como digo siempre Si te gustó este video ¡Woo! ¡Seguime! Che Qué buen día de spa ¡Qué buen día! ¡Qué bien! ¡Bagalmon! 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 Chbridge-